Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca Y antes de seguir vamos a presentar a nuestro invitado especial que está hoy en los platos A don Francisco Simón y no tiene nada que ver con el tipo que salía antes, Fernando Simón Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches caballero, un placer estar aquí y no tengo nada que ver Ya sé que el otro día le pararon a usted por la calle confundiéndole, creyendo que era familiar de su sodicho Y usted dijo que no Que no, que no, que no, de hecho ya la gracia en esta casa y en muchos sitios digo que no, que no es mi primo, no es nada Porque ya me miran mal Bueno, del mismo tronco, familia tuviste que saber Pues alguna cosa me dicen por ahí, pero lo reniego, reniego, la oveja negra de la familia La oveja negra no, yo creo que vamos, lo peor de lo peor de la familia El contador de muertos Ese personaje siniestro que nos ha traído la desgracia de España Amigos, antes de continuar, quiero darles una recomendación para que ustedes permanezcan jóvenes Y para permanecer jóvenes y para tener bien las articulaciones, nada mejor que colacel anti-os Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel anti-os, de mundo natural Es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción Antioxidantes, además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel Como son el colágeno, la elastina, la atroporastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición, un sobre al día, atención, un sobre al día de colacel anti-os Produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confía en colacel anti-os, mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas Y ahora mismo, amigos que estamos en casa Pues ustedes pueden llamar al 914460000 O en la página para farmaciaemundonatural.es Y ahí se lo llevan a casa para que ustedes no tengan que salir Y poder evitar el contagio Recuerden, colacel anti-os Y vamos a seguir amigos porque esta noticia se le va a abrir a ustedes la carne O sea, la falta de respeto que hay a la vida Por parte de este gobierno Cómo están tratando de forma miserable Al conjunto de los españoles y sobre todo a nuestros mayores Pues creíamos que había pasado todos los límites Pero no, pero no ha pasado todos los límites Porque cada vez que el Ministerio de Sanidad Pues empieza a dar los datos No es que el Ministerio de Sanidad Hay un responsable Que le llegan todos los datos de las comunidades autónomas Y lo va sumando Y saca los gráficos No, 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 no Esos datos ellos se lo pasan por el arco de triunfo Los datos vienen directamente Del señor Iván Redondo Y si no vean esta noticia Los gráficos del coronavirus que presenta Diario de Sanidad Salen del ordenador del jefe del gabinete de Sánchez Un rastro digital en los gráficos Que publica el Ministerio de Sanidad Ha desvelado el nombre del titular del ordenador Del que salen las métricas y datos Supuestamente científicos Con los que el gobierno de Pedro Sánchez Explica a todos los españoles La situación oficial del coronavirus en España Y ese nombre no es otro Que el del todopoderoso jefe del gabinete de Sánchez Iván Redondo Arias alias Rasputín Un descuido en la inclusión de algunos de los gráficos En el PDF de la actualización diaria De la incidencia del COVID-19 En la web del Ministerio de Sanidad Ha dejado a la vista el nombre del titular del ordenador Del que salen al menos parte de los cuadros Que componen el principal documento Que distribuye cada día Sanidad Para hacer pública las evoluciones de contagios Muertes, ingresos hospitalarios Asignaciones de UCI A pacientes Impacto de la enfermedad por grupos de edad Etcétera, etcétera, etcétera Escándalo tras escándalo O sea El Rasputín de Sánchez, amigos Es el que coge todas las mañanas Desde su ordenador Y dice A ver Que han muerto mil personas Esto lo retoco yo Y decimos que han muerto cien Increíble, Frank Bueno, es increíble Es una vergüenza que este señor Que al final Vamos a tenerlo claro Él no tiene principio político Sus principios políticos Es un contratado Marketing político Hace dedicar al marketing político Y puede estar como ha estado Tanto en el Partido Popular Como en el PSOE Y le da igual A mí me parece correcto Porque uno en la vida Puede cambiar de opinión Todas las veces que quiera Lo que no me parece correcto Es que mienta en los datos Y que engañe a la sociedad Porque para eso no le pagamos Pero se nos olvida Que nosotros les pagamos a estos señores Para que en teoría nos cuiden Nos protejan Y hagan el bien para todos Y no es así El único objetivo Que yo creo que tienen Es Vamos a blanquear Toda la crisis que hay Cuando digo crisis No solo la económica Que bueno Ya habéis hablado de los datos Y tal Pero son brutales Sino además Vamos a blanquear Las muertes De todas Y a todos los familiares Estos que están Los pobres destrozados Que es que Se te tuerce el corazón Cuando hablas de ellos ¿Verdad? Y estos Lo único que hacen Es falsear Y blanquear Para engañar Al resto de la población Es que es una vergüenza Tú que eres un analista Político Que llevas mucho tiempo En los medios ¿Conoces algún caso similar Donde lleguen Los datos oficiales De los científicos Que tienen De los técnicos Que tienen que Pues sumar Todos estos datos Para No solo informar A la opinión pública Sino Informar a la ONS A los países De fuera Y en función De todo eso Pues ir tomando Las medidas Esto no lo hacen Lo que cogen Es un tipo Que empieza a decir Pues en vez de que han muerto 50.000 personas Que serán los datos reales 37.000 Según los datos De las comunidades autónomas Pues nos reinventamos Los datos Para poder Desconfinar A la gente De sacar a la gente A la calle La famosa desescalada Que están hablando Y de alguna forma Pues hacer a la gente La mayor estafa Sanitaria Que está con resultado De muerte Que ha conocido La historia de España O sea Vamos a ver Yo te voy a contar Una anécdota Yo conozco Iván Redondo Estuvimos colaborando En un programa Durante tiempo Y coincidía bastante Con él ahí Yo te diré A mí siempre me ha parecido Un personaje Desde luego no brillante La gente piensa Que es brillante Bueno Al final A los hechos me remito Ha conseguido Que su asesorado Pues sea presidente Del gobierno A mí nunca me ha parecido Un personaje brillante Pero Desde luego Lo que sí que me ha parecido Y creo que es Un personaje oscuro O sea A ti no te puede dar igual Jugar con la muerte Y con las cifras De las personas O sea Hay un límite moral Para todo eso Exactamente O sea Y aquí estamos hablando De que se han O sea Imaginaos Que se han Han exterminado ciudades enteras Es que los datos De las muertes Es brutal Pero no ciudades pequeñitas No, no, no Ciudades Yo el otro día me decían Oye imagínate Que Gandía y Nerja Han desaparecido Todos los habitantes Es que claro Esto lo pones en perspectiva Y esta gente Quiere blanquearlos Para que Seguiren el poder No les importan Los muertos Ojo eh Ves que dicen Han muerto Que buena noticia Han muerto 300 personas Es cojonudo Vamos Como no son tus familiares Es cojonudo Es increíble Que con 300 muertes Con 300 muertes Encima de la mesa Todavía digan Que las noticias son positivas Pero mire usted Usted lo que tenía que hacer Era recibir cuatro latigazos Por decir eso Eso como poco Pero vamos No solo eso Además Encima Hay gente Que ha podido enterrar A su padre Tarde mal y nunca Mientras que Usted ha ido O van Sus súbditos Y sus plebeyos En esos programas Donde usted los financia Van 14 personas A hablar Como dijo el otro día Un por lo visto Un señor Yo no lo vi A sus programas De rojos y maricones En esos programas De rojos y maricones Que no se tienen Le da distancia Y tú no puedes ir A enterrar a tu padre Con toda tu familia Y esto es lo que estamos consiguiendo Esto es la sociedad que queremos Y apoyar eso No tienen vergüenza No tienen vergüenza Pero Fran Si vemos el vídeo Que ha hecho nuestro compañero Adrián Pues vas a ver Que lógicamente Esta gente manipula los datos Oculta a los muertos Que es el mayor El mayor delito Es ocultar a los muertos Para intentar salirse con la suya Y para intentar ocultar Las negligencias Se han convertido España en el mayor cementerio Del coronavirus A nivel mundial Y ahora Rasputin Quiere Echar Tierra encima Para evitarlo Pero es que Está Rasputin Pero están otros Y otros Que al parecer Están haciendo Pues Unos negocios Espectaculares A costa de los test Y de la mascarilla Vamos a ver el siguiente vídeo Ya sabemos Quién es el proveedor De los 640.000 Test falsos Interpharma S.A. Empresa catalana En Santa Coloma De Gramanet Especializada en Dermocosmética Y lociones de piojos Contrato del día 18 De marzo de 2020 17 millones de euros 7 millones por adelantado Intermedia Y compra los 640.000 Test a la empresa china ¿Por qué no desvelaba El nombre del proveedor El ministerio de sanidad? Pues porque Interpharma No tenía licencia Para importar desde China Entonces El gobierno va Y le hace una licencia De importador De China En tiempo récord El día 20 de marzo 48 horas después Del contrato Nos preguntamos ¿Por qué acude El gobierno de España A comprar los test A una empresa Sin licencia Ni experiencia importadora De China? ¿Por qué acude El gobierno de España A un laboratorio Especializado en cosmética Y no en enfermedades Contagiosas O específicas De virología? 14 empleados Facturaron 2 kilos El año pasado Y les hacen Un contrato De casi 18 millones En dos meses Lo mejor Salvador Illa Fue alcalde De La Roca A 27 kilómetros De Santa Coloma De Gramanet Donde tiene su domicilio social La empresa Interpharma Y ya fue elegido Secretario de Organización Del PSC Gracias al apoyo De Nuria Parlón Alcaldesa De Santa Coloma De Gramanet Un negocio De la familia Pues ahí tienen ustedes El vídeo Como esta empresa Que no tenía Ninguna experiencia Ni siquiera licencia Pues se encargó De comprar los test Porque al parecer Tenía alguna relación Con el pasado Político Del señor Y ya se fueron allí Para De alguna forma Decir En vez de darse Solo una empresa En condiciones Con licencia Con experiencia Y que no le estafaran Y no irse a las ofertas Como se fueron Pues amigos Se cogieron Y se fueron A la empresa De unos señores Que no tienen Ningún tipo de experiencia Y además Frank Que tú Eres una persona Además que te dedicas Ahora mismo A vender esta serie De productos Se fueron A lo último De lo último Y compraron Lo peor De lo peor Mira Yo Me consta Que la cámara De comercio China En China Se acercó a ellos O sea A nivel político Se acercó a ellos Y les dijo Oye No os preocupéis Que yo controlo el tema Las empresas Estarán certificadas Seguiremos las reglas De la cámara De comercio internacional Les di exactamente Lo mismo Ni escucharon Ni siquiera tuvieron La sensatez De llamar Al embajador O sea ¿Cómo es posible Que ante esta crisis Seas tan inútil De no llamar al embajador Esto lógicamente No es una imprudencia Una insensatez No Porque alguien Quiere cogerse Su parte del pastel Mientras muere la gente Claro Vamos a ver Aquí Alguien ha brincado Porque lo primero Vamos a ver En el mundo Para que lo sepa la gente Hay determinadas certificadoras Cuando tú compras algo Puedes hacerlo Con carta de pago internacional Esto lo hace mucho Cualquier empresario Que importe O exporte Tanto para pagar Como para recibir dinero Es decir Antes de que se monte La mercancía En un avión Tú tienes una certificadora SGS Por ejemplo Suiza O muchas otras Que te certifican Que lo que hay Lo que compras Esto es lo que hay ¿Vale? Estos Ni eso Es que les da igual Entonces No solo eso Pero no yo Pero yo al final Comparado con gente tan ilustre Como por ejemplo El señor Amancio Ortega Que ha puesto su logística A favor del gobierno Para que pudieran hacer cosas Que de esto Claro Porque es que parece Que no se dice Pero es así ¿Por qué no se ha contado con ellos? ¿Por qué no se ha contado para comprar? ¿Por qué no se ha contado? Porque hay la mamandurria ¿Quién está cobrando? ¿Y por qué están cobrando? Ya lo habéis dicho en el vídeo ¿Cuánto dinero en comisiones hay en todo esto? Millones y millones y millones Una empresa que facturaba dos millones de euros Y que dan un contrato de 20 millones Pero porque sí Pero Y yo ya no me meto Si puedes coger a tu vecino Si a mí me da igual Pero por qué no han cogido a gente que sabe La cantidad de empresarios españoles Que Funcionan en China Es inmensa Podían haber ido al ICEX Al Instituto de Comercio Exterior A hablar con los profesionales Tampoco lo hacen O sea esto es una vergüenza España España no son estos políticos Es que España tiene muchos más recursos Y muchos más empresarios que estos Claro ¿Cuánto? Yo espero que la fiscalía entre de oficio Como mínimo Porque la respuesta de esto O sea Cuando esto llega a nosotros a la sociedad Es sanitarios con En el mejor de los casos Con productos malos Es decir Mascarillas que se han comprobado Que no funcionan Y se han infectado Y han infectado a sus familias Gente que necesita hacerse PCR Que no se los hace Y muertos Al final siempre Al final de la cadena Estos son muertos Y eso ya son palabras mayores Pues quiero que veas esto Fran Vamos a hablarles a ustedes Del demoledor gráfico Del COVID-19 Que Pedro Sánchez No podrá ocultar a la OCDE Ahí tienen ustedes la noticia El gobierno de España Presionó a la OCDE Para que alterase la tabla En la que recuenta El número de test de coronavirus Realizados en sus países miembros El gabinete de coalición Entre PSOE y Podemos Envió a la organización Con sede en París Una serie de estadísticas Opacas Que no distingue Las pruebas PCR De los test rápidos De anticuerpos A pesar de que Los segundos No se incluyen En los conteos Que toma como referencia Este organismo Fuentes diplomáticas Aseguran que España Habría ofrecido Al secretario general De la OCDE Ángel Gurría La emisión De un voto favorable A su reelección A cambio de incluir Los datos cocinados Por Moncloa En su clasificación Sin embargo Las artimañas Del gobierno español Para mejorar Su imagen exterior Han terminado Saliendo a la luz Y de hecho Han motivado Diversos desmentidos Por parte de las estadísticas De la Universidad de Oxford Que elabora Las tablas empleadas Por la OCDE Ahí tienen ustedes La lista amigos Pedro Sánchez La manipulación Que ahora sale a la luz No es menor Puesto que ofrece cifras Para una comparativa homogénea Habría dejado a España En el puesto 18 Ahí lo tienen En el puesto 18 De la lista Sin embargo El informe Con datos inflados Con el que Sánchez Ha presionado A la OCDE Incluía los test rápidos De anticuerpos Para colar A nuestro país Entre los 10 Que más exámenes De coronavirus Habían realizado Qué escándalo Qué nuevo escándalo Esto Amigos Es que es increíble Claro que tiene que haber Caceroladas Todas las noches Todas las noches Y además hoy Que es 2 de mayo El día que se levantó El pueblo de Madrid Contra la inmundicia De nuestros gobernantes Y contra Napoleón Pues claro que nos tenemos Que levantar Porque esto es Algo que no se puede aguantar Un día más Es que se engañen Sobre todo que se engañen Que se nos engañen Con los test Con las mascarillas Que se nos engañan Con los datos Que el Rasputin Cogiendo y manipulando Los datos Pero que esta Qué película es En qué país estamos Si es que esto parece Un chiste malo Todos los días Pero con el problema Añadido De que está muriendo Nuestra gente Frank Vergonzoso Vergonzoso Triste La imagen exterior De España Es deleznable Yo creo que Con este informe Que acabáis de presentar Lo único que A la única conclusión Que podemos llegar Es que ya internacionalmente Saben que nuestro presidente Es un absoluto mentiroso Y que le da igual Los muertos Que hay en España Entonces Cuando ya te pillan Todo el mundo Por lo menos Reconoce tu error Y dice Oye mira He mentido Ya está ¿Y qué te parece Que querían Para que el presidente De la OCDE Fuera reelegido Querían comprarle El voto encima Claro O sea Querían comprarle Claro Porque Esto no es un delito Bueno Uno más Uno más Uno más Sus Ángel Todos estos organismos Internacionales Hay que decir Que están politizados Y comprados Que nadie se crea Que aquí Lo hacen por el amor Al arte No, no, no Aquí dinero Aquí intereses Aquí, en fin Hay una serie de cosas Que dan vergüenza Pero vamos a ver Vamos a ver Yo creo que esto Tiene que llegar Un momento Donde ya Reviente Y digamos Mira Por favor Vamos a hacer Unas elecciones Elecciones ya Porque los españoles Nos merecemos Hablar en democracia De la gestión De nuestros líderes En la crisis más grave Humanitaria y económica Que hemos tenido A lo largo de nuestra historia Nos merecemos Reflexionar y decir Queremos que esta gente Nos saque de esto Mentirosos Porque son unos mentirosos Hasta con la cosa Más absurda Que es hacer unos test Tremendo Así sale luego Ábalos Como decía ¿Para qué queremos Hacernos los test Si los test Nos salva la vida Hombre Claro que puede salvar la vida Primero porque te va a dar Te va a limitar Los bloques de contagio Los núcleos de contagio Y podrá evitar Que otros se contagien Y es básico Tener esa información Para hacer una cuarentena De condiciones Bueno Vamos a ver Es que tenemos un problema Es que Ábalos es tonto Y discúlpenme Las gruesas palabras Pero es que es verdad Es que tenemos Un gobierno De gente Tonta e incompetente Ábalos es tonto O demasiado listo No yo creo que De verdad De verdad Es que yo creo que es tonto Pero Esto Yo no sé cómo explicarlo Sin reírme Es que la vicepresidenta Del gobierno de España Ha pasado de ser cajera A ser vicepresidenta O sea Quiero decir Esto solo pasa en este país Yo me río por no llorar Pero es que claro Con este nivel Con este nivel Le dices Oiga Y usted en el Sabeco Que hacía Bueno yo daba el cambio Ahora voy a negociar Con los países Con las grandes potencias Para atraer test Pues claro Lo lógico es que lo hagan mal Si es que es lógico Son tontos Bueno tontos O demasiado listos Porque a lo mejor Está quedando por ahí Algunos piquitos Que se están llevando Determinados políticos No sabemos todavía Porque no sabemos Pero todo huele a eso Vamos a cambiar de tema Porque el otro día Cuando salió Pedro Sánchez Amigos Pasó de puntillas Pues La famosa Reforma de la Constitución Para blindar La sanidad pública Frente al modelo Mixto del Partido Popular Pedro Sánchez Está dispuesto A abrir el melón Constitucional En plena pandemia Del coronavirus Dijo lo siguiente Atención Estas palabras Que son muy importantes Probablemente Tengamos que hacer Una reforma De nuestra Constitución Para blindar La sanidad pública Eso es lo que dijo Pedro Sánchez De medio de esta pandemia Y eso Quién Lo que quería Que se brindara La sanidad pública Los comunistas de Podemos Para hablar de este tema Tenemos al otro lado Del teléfono A don José Luis Corcoera Buenas noches Don José Luis ¿Cómo está usted? Buenas noches Encantado de saludarles Bien Estoy bien Todo bien Por casa Ya tengo el horizonte Despejado Ya me dijo el jueves El señor ministro De sanidad Que puedo salir Entre las 10 Y las 12 De la mañana Una hora Naturalmente O entre las 7 Y 8 De la tarde Por tanto Ya en fin Tengo La información Pertinente Si no la cambian Si usted sale Tenga muchísimo cuidado Porque todavía El coronavirus Está fuera de control O sea No tenga muy en cuenta Las recomendaciones De los ministros Cuidado todo Muchísimo cuidado Don José Luis Quiero saber su opinión De cómo Sánchez En un momento Tan difícil Para la nación Que está al borde Del desastre total En una rueda de prensa Que nos está hablando De las medidas Para salir De esta pandemia Saca el tema De abrir el melón De la constitución Sobre todo diciendo Que hay que blindar Hay que blindar La constitución Desde el punto de vista La sanidad De la constitución Porque el modelo Sanitario Público mixto Que proponen Otros partidos Y que siempre ha sido El modelo Del Partido Socialista Y del Partido Popular Eso sin duda De ninguna Es algo Que lo sabemos todos Pero dice Que ese modelo Ha traído recortes Y está insinuando Que esos recortes De alguna forma Pues ha traído Este desastre Sanitario Bueno Es propio De quien dijo Esas palabras Yo como No me sorprende Absolutamente Nada De lo que pueda Hacer o decir El señor Sánchez Ya lo dije Creo recordar El 18 de noviembre En este programa Suyo Es para Vamos a ver Estamos en presencia De propaganda En vez de Gestionar Los asuntos Que tenemos Por delante Que son gravísimos Hasta hace cuatro días Antes de que ocurriera Esta desgracia Que asola Nuestro país Todos Todos estos Decían que teníamos Una sanidad Espectacular Que teníamos Una de las mejores Sanidades Públicas Del mundo Es más Yo sentía Un poco De orgullo Porque Contribuí En la medida De mis fuerzas Hace ya Muchos años A crear Un sistema Público De sanidad Pero En fin Cuando tuvo Los mellizos El señor Pablo Iglesias En la sanidad Pública Bueno Las alabanzas Hacia la sanidad Eran extraordinarias Y el gobierno Y el gobierno Y el gobierno También lo decía Que es lo que ocurre Que como Ha habido una falta De previsión A la hora De detectar Este maldito Virus Como No se hizo Lo que El jueves Decía el ministro De sanidad Que era No se debe Mezclar La sanidad Y la política Como se mezcló Los riesgos Sanitarios De este virus Con la política Porque se tenía Que hacer Una manifestación A cualquier precio El día 8 de marzo Pues claro Hemos tenido Una avalancha Absolutamente Incontenible Que ha Desbordado Todas las previsiones Que podría tener Una sanidad Que como la nuestra Era una Buena sanidad Comparable A la de muchos países Pero además Para que no se hable De otras cosas Pues saca a colación La posibilidad De confrontar Con un partido Imprescindible Para reformar La constitución No se para que Será para distraer Nada más Porque prevalece El El boato Y la El marketing Político Sobre los Sobre los asuntos Que de verdad Tienen que importarnos Es posible Seguro que habrá Que reformar O que habrá Que fortalecer Nuestra sanidad Seguro Pero seguro Que lo tendrá Que lo tendrá Que hacer Otro gobierno Porque este Ha demostrado La incapacidad De Enfrentar Un problema Que ya Ha causado Contando bien Los difuntos Más de 30.000 Ese es el asunto Pero claro Conviene distraer Al personal Con otras cosas Don José Luis Quiero que escuche El siguiente vídeo Lógicamente Va a escuchar El audio Del vicepresidente Del gobierno Don Pablo Iglesias Pues diciendo Que él Está muy orgulloso Y es un honor Representar 100 años Del partido Comunista De ese mismo Partido Comunista Que tiene en sus espaldas Miles y miles De muertos Y además Que también Está muy orgulloso De representar También Al partido Comunista Del año 78 Vamos a escucharlo Y ahora lo comentamos Y ustedes en esta cámara Hablan mucho De comunismo Y para mí Es un honor Representar A un grupo político Dentro del cual Hay un partido Con casi 100 años De historia El Partido Comunista De España Que fue condición De posibilidad De la derrota De la dictadura De la construcción De la democracia En nuestro país Y de la constitución Del 78 A pesar De gente Como ustedes Que nunca estuvieron A favor De la constitución Que nunca estuvieron A favor De la democracia Y que cada vez Que se esconden Detrás De la figura Del monarca Ustedes Sitúan a la monarquía En una posición De debilidad Porque si la monarquía Tuvo éxito En este país Fue precisamente Por alejarse De gente Como ustedes Señoría No habría Democracia En Francia Y democracia En Italia Sin la acción De los comunistas De estos países Que son reconocidos Como héroes De la patria Combatieron El fascismo Don José Luis Corcuera Que es raro Que ahora Diga Este señor Bueno Que se otorgue La representación De los comunistas Del 78 Cuando el talante No tiene nada Que ver Con el suyo A lo mejor Los comunistas Del 78 Representarían más El eurocomunismo Mientras que este Representa más El maoísmo Y el estalinismo Y luego También coge La figura Del rey Como si fuera Él a defender El rey Y que el rey Tiene que estar Fuera de Digamos De lo que piense Esta gente Más bien Tiene que estar cerca O hacer lo que Diga él Es algo Totalmente Contradictorio Vamos a ver Yo ya dije Tuve la oportunidad De decir Que bajo ningún Concepto Este es heredero Del comunismo Que hizo El partido comunista Que hizo la transición Tan es evidente Que no puede Considerarse Su heredero Aunque estuviera Con 14 años En las juventudes Del partido comunista ¿Verdad? Que una de las obras Que hizo ese partido Que fue la constitución Este se la quiere O se la quería cargar Desde la A Hasta la Z Ahora Resulta Que a quienes Contribuimos A hacer esta constitución Y a defenderla Nos llama Para que Estemos dentro De la constitución Oye Oiga Mire Ha utilizado Esta semana Una expresión Para dirigirse A algún grupo parlamentario Que es la de miserable Bueno Yo creo Que esa palabra Le cuadra Perfectamente Pero no En la afección De pobre O necesitado No No En la afección De perverso O de canalla Mire usted La resolución Del Parlamento Europeo El año pasado Decía Decía Que la ley De memoria Histórica Europea Considera Textualmente Que deben Mantenerse vivos Los recuerdos Del trágico Pasado De Europa Con el fin De honrar La memoria De Las víctimas Tratado De no agresión Entre la unión Soviética Y los nazis El nazismo Y el comunismo Estalinista Es algo Que no debemos De olvidar Y este Este Vicepresidente Que tenemos Se parece Sus modelos Políticos Son modelos Políticos Totalitarios Absolutamente Todos Nos quiso Exportar La revolución De Chávez Al sur De Europa Fíjese Hasta que extremo Llegan Esta gente Gerardo Pisarello Una importación Argentina Que tenemos En España Un intelectual Naturalmente Miembro De la mesa Del Congreso Ha tenido Que borrar Un mensaje Como se diga Lo he leído En unas noticias Que decía Contra viento Y marea La movilización De Chile Continúa Durante La pandemia Esta vez Han ganado La calle Manteniendo La distancia Social Para Para denunciar La falta De políticas De protección A la población Por parte De Piñera Este individuo Este Que dice Que se manifiestan En Chile Por falta De protección Es Miembro O de un partido Que respalda Un gobierno Que tiene Entre sus grandes Logros Que no haya País alguno Con más sanitarios Contagiados Por falta De protección Que España Y estos Nos dan lecciones O tratan De darnos Lecciones De incluso Democracia Pero si son Lo más próximo Al fascismo Que yo conozco Pero si estos Son admiradores De regímenes Totalitarios Si estos Su modelo Si usted recuerda Bien Era Ya No yéndome A los países Bolivarianos Sino yéndome A Europa En la crisis Era Cipras Pero luego Como Cipras En fin Tuvo que Hacer de tripas Corazón Pues eran Seguidores De Varoufakis Si estos Solo nos pueden Traer Desolación Si me permite Continuar Con este asunto Recuerda usted Cuando Pablo Iglesias Ya hace casi Un mes Dijo Que se iba a poner En práctica Un mínimo Habital La renta Un mínimo Habital Para que nadie Dejara de tener Un escudo social Hoy Hoy Un mes Más Hace más De un mes Que hay gente En ERTE Que no ha cobrado Hoy Hay gente Que está recibiendo De lugares De lugares Donde se practica La solidaridad Comida Para que pueda Subsistir ¿Alguien no ha visto Por ejemplo En Lugo Colas Para recibir Alimentos Que no se los da El gobierno Que predica El escudo social Esa renta Mínima Habital Que ya Iba a estar En el mes De mayo En funcionamiento ¿Acepta conmigo Una apuesta A que no cobrarán En el mes De junio? Esta gente Esto seguro Esta gente Que se debiera De preocupar Que se debiera De preocupar De lo que es Sustantivo Para nuestro futuro Que es La salud Y el futuro Económico De España Y por tanto El futuro De los trabajadores Y el futuro De aquellos Que desgraciadamente Van a pagar Más gravemente Las consecuencias No les importaba Decir Como decía Pablo Iglesias Que hay que Politizar El dolor Pero como es posible Que este tío Tenga la desfachatez De decir esas cosas Cuando si por algo Se ha distinguido Este engañar A los ciudadanos Diciéndoles Que había que Politizar El dolor ¿Eh? Y ahora se queja De que le hagan Una crítica A su gestión Increíble Ese don José Luis Hace falta Hace falta Ser En fin No encuentro El calificativo Hace falta Ser miserable Don José Luis Hace falta Ser muy miserable Para 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 lógicamente Decir este tipo De 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 cosas No perdón Miserable Es una expresión Que utilizó Él Sí Pero yo creo Que se aplicaría Perfectamente A él Porque Eso es lo que Trato de decirle Exactamente No solamente Decirle eso Sino que Quien Ha hecho discursos No uno Sino varios Diciendo Que había que Politizar El dolor Es un Perverso Es Es malo Y por tanto Lecciones De democracia De este individuo Ni una Ni una Pues ahí queda Su opinión Don José Luis Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo al rojo Y como siempre Como sé que va a dar Un paseo Tenga usted Muchísimo cuidado Porque Le necesitamos Más que nunca Con sus comentarios Tan acertados Cuídese muchísimo Muchísimas gracias A ustedes Y amigos Pues lógicamente Vamos a trasladarle Esta pregunta A don Francisco Lecciones de democracia De Pablo Iglesias Cero Cero O sea yo creo que Bueno como está el mundo ahora A lo mejor Tienen los santas narices De decir Que El señor Corcuera Es un comunista O sea Es un facha Que lo están diciendo En las redes sociales Que al señor Corcuera Le están diciendo Que harás de derechas Claro El señor Corcuera De derecha Esto es increíble Claro Todo el que no opine Como la mema mental Pues es de derechas El hecho es Que El comunismo En la Unión Europea Y con el tema De la memoria histórica Está prohibido Que es que Hay una resolución Por parte de la Unión Europea Sobre el comunismo Y el nazismo Donde aclara estas cosas Perdona que te interrumpa Sí Lógicamente Está prohibido La apología del comunismo Exacto Y Pablo Iglesias Dijo que Se sentía mucho Muy orgulloso De 100 años De comunismo De 100 años De más de 100 millones De muertos Exacto Exacto Es que la gente Que sepa Que es que El mayor genocida De la historia Del mundo Ha sido Personajes comunistas Stalin Y bueno Nos podemos ir también A Asia Con los gemelos rojos En fin Todo esto Mao Zedong Que es como El gran líder Del partido Comunista chino Que nos ha traído Esta desgracia Eso es Que por cierto No sé Es que claro Como se nos olvida todo Para que la gente lo sepa El señor Mao Zedong Destrozó y mató Y pasó a cuchillo Por ejemplo A los budistas Es que Todas estas cosas Pero sabes como Que son gente muy pacífica 50 millones de personas Y sabes como lo llamo La revolución cultural Claro O sea No genocidio Es la revolución cultural Esto me gusta mucho Estas cosas son Como si yo Me gustan tus libros Y digo Oye Los mejores libros del mundo Que lo son Son los de Jesús Ángel Pero es que además Al que no le guste Lo paso a cuchillo Con lo cual Eso es una revolución cultural Todos los que quedan Son los que me gustan mis libros Esto es tremendo Hay algunos autores Que como se hagan libros Que guste a la gente Se ponen de uñas Contra uno Lo que es increíble A todas luces Es que este señor Haga apología Apología Del comunismo Cuando el comunismo Ha matado A millones Y millones Y millones De personas Es la ideología Por las que más muertos Ha habido en el mundo Y este señor Quiere y viene A dar lecciones De democracia Diciendo Que se siente muy orgulloso De venir Y mamar De filosofalmente O políticamente hablando De asesinos y genocidas Es una vergüenza Esto el señor No me representa Pues de vergüenza A vergüenza Vamos a hablar ahora De monedero Porque lo que ha dicho Es un insulto A la verdad Es un insulto A todos los españoles Decir Pues más o menos Ha dicho Que en Madrid Hay más muertos Porque lleva 20 años Gobernando la derecha Esto es lo que ha dicho Este siniestro Personaje Neocomunista Asesor De dictaduras Genocidas Y nada más Y nada menos Que la televisión Pública de México Vamos a saludar Primero A Carlos Cuesta Y buenas noches Carlos ¿Cómo estás? Muy buenas Muy bien ¿Cómo estáis? Muy bien Carlos Quiero que escuches Lo que dice Monedero Para que luego Lo comentemos Vamos a ver Primero Las imágenes La cifra brutal De 219.000 219.000 Contagiados Tenemos la cifra brutal De 22.524 fallecidos Bueno La única La única noticia positiva Es que bueno Pues hoy han fallecido 367 personas Que son Bueno Pues menos que los 440 De ayer Y menos de los casi mil Que hemos llegado a tener Hay que recordar Que de estos 22.500 fallecidos Prácticamente la mitad Son ancianos Que han fallecido En residencias De ancianos Privadas O de gestión privada Es decir que Una de las grandes reflexiones De las cuales va a salir España Es que Convertir a la salud En una En una mercancía Mata ¿No? Y es una de las De las lecturas Terribles De las cuales Tenemos Bueno Tenemos por otro lado La fortuna de un gobierno De coalición Entre el Partido Socialista Y Unidas Podemos Que ha puesto en marcha Medidas Urgentes Para paliar Este tipo de problemas Venimos De En el caso de Madrid De más de 20 años De gobiernos de la derecha Madrid Madrid es uno de los focos De mayor número De fallecidos Precisamente porque La malla De la sanidad Pública Es uno de los lugares Más golpeados Y bueno Pues eso mata Cuando tú no tienes Una estructura De sanidad pública Si tú no tienes Recursos Si tú no tienes Respiradores Si tú no tienes Camas Unidades De cuidados Intensivos Cuando estalla Una pandemia De estas características Bueno pues Te golpea con mucha dureza Que hemos roto La naturaleza Y esa barrera Que nos libraba De algunas enfermedades Que pertenecían Al mundo animal Están pasando ¿No? Al mundo de los humanos No le prestamos Suficiente atención La única cosa Que me produce Un poco De consuelo Es que en otros países Bueno pues Vieron venir Carlos Has escuchado A este señor Por llamarle algo Y dice que La sanidad de Madrid Que ha sido gestionado Por la derecha Pues ha sido Es la peor sanidad Del mundo Porque ha habido recortes Y por eso Ha habido tantas muertes ¿Es acaso Todo lo contrario? La sanidad de Madrid Que es la mejor de España Y las muertes Ha venido por la falta De previsión Precisamente De ese gobierno Social comunista Bueno Los indicadores De sanidad Demuestran Que todo lo que Ha dicho Este señor Es mentira Este señor Es un mentiroso Compulsivo Y además Lo utiliza Para sus fines Ideológicos Vamos a ver A ver por donde Empezamos De todas las mentiras Que ha soltado Vamos a ver Madrid Ha puesto en marcha UCIs adicionales Muy por encima De cualquier otra Comunidad autónoma En España Punto uno Punto dos Si quiere mirar Un ejemplo De manera lamentable De gestionar esto Puede mirar La comunidad valenciana Donde ellos forman Parte del gobierno Ellos Con compromiso Y con el partido Socialista En la comunidad valenciana Hospitales de urgencia No han llegado a entrar En funcionamiento Y estamos ya En desescalada No es que hayan entrado Bien o mal Es que no han entrado Si se miran Las tasas de mortalidad En Madrid Hay un momento En el que se dan la vuelta Que casualidad justo Cuando la comunidad de Madrid Lanza el hospital de IFEMA Tercer argumento Cuarto argumento Madrid En los últimos cinco años Ha incrementado Un 18% Su presupuesto En materia De gasto público Sanitario El doble Que la media De todo el resto De comunidades autónomas Si quiere buscar de nuevo Un ejemplo En el cual Se ha crecido Muchísimo menos En gasto público Sanitario Tiene por ejemplo La comunidad autónoma De Andalucía Donde ellos No es que hicieran Una gran labor De oposición Y donde además O que casualidad Mandó el partido Socialista Que es su aliado actual Bueno Allí el crecimiento Es del 2% Aquí del 18% Es decir 9 veces más De inversión En gasto público Sanitario En la comunidad De Madrid Que en Andalucía No sé cuántos argumentos Vamos ya El siguiente Vamos a ver Si en Madrid Hay más contagios Y si en Madrid Hay más muertes Es simple y llanamente Porque ellos En el gobierno No decidieron Decretar el estado De alarma De una forma previa Lo hicieron Después del 8M Que organizaban Ellos Porque tenían Mucho interés En lanzar Banderas políticas Está archi Demostrado Que aquello Se convirtió En un auténtico Centro de infecciones Un auténtico Centro de contacto Del coronavirus Pero ellos No quisieron Lanzar las alertas De hecho Las estuvieron Escondiendo Alertas de la OMS Su gobierno El del Partido Socialista Y el de Podemos Entre el 23 de enero Y el 30 de enero Porque querían lanzar Su bandera feminista Radical Si quieren mirar Por qué no hay respiradores Debería recordar Este señor Y dejar de mentir A todos los mexicanos Y a todos los seres humanos Debería recordar Que desde el 5 de marzo No desde el 14 de marzo Una orden comunicada Por parte del gobierno Del ministerio de Sanidad Centralizó las compras Debería recordar también Que el artículo 149 Y 16 de la Constitución Española Mantiene la competencia Sobre la sanidad exterior Y una pandemia Estaremos todos de acuerdo En que es sanidad exterior Permanentemente En manos del Estado Y debería recordar Que ya oficialmente Todo lo que se hacía Desde el 14M 14 de marzo Era responsabilidad De un bando único Nacional Así que puede Dejar de decir mentiras Porque los responsables De esas compras únicas Ellos De la falta de respiradores Ellos De no cerrar las fronteras A los viajes procedentes De países con focos de contagio Ellos De no haber comprado Mascarillas para los sanitarios Ellos En los responsables De las compras centralizadas Ellos Y cuando se desatascan Cuando se dan cuenta Del desastre Y tienen que devolverle Ese poder de compra A la Comunidad de Madrid Momento en el cual La Comunidad de Madrid Y otras comunidades Se ponen a comprar Y a montar hospitales Como el Difema Y han conseguido Desatascar esto Así que Deje de contar mentiras De verdad Carlos Quiero que me des tu opinión Sobre el nacional socialista Perdón El nacionalista Que gobierna en Valencia El señor Ribó Que baraja Unas fallas Subgéneris En julio Sin ofrendas Sin máscletas Ni verbenas ¿Qué opinas Que estén pensando Estos señores En hacer las fallas Después de que Hayan muerto Más de 50.000 personas De que La economía española Pues está en el abismo ¿En qué cabeza Cabe Celebrar unas fallas Después de lo que ha pasado? ¿Qué opinas De la decisión Del señor Ribó O de lo que dice? Sí A ver si yo Yo puedo entender Que ellos quieran Mantener atractivos turísticos Porque lo son En distintos sitios Y es verdad que eso Te genera dinero Etcétera Ese atractivo turístico Por excelencia allí Pues efectivamente Son las fallas En la comunidad valenciana Ahora En vez de estar pensando En estas cosas Podrían estar pensando En otras Lo digo porque Esos partidos Que conforman Este tipo de alianzas Que al fin de cuentas Son los que soportan En estos momentos Al gobierno nacional Tendrían que haberse dado cuenta Que la mejor manera De agilizar el turismo De no paralizar la economía Era hacer las cosas correctamente Prevenir Decretar las alertas Poner en marcha El estado de alarma Muchísimo antes Y sobre todo En materia turística Y en materia de ingresos Lo que tendrían que haber hecho Era haber mantenido Un sostén económico suficiente Y ayudas económicas Suficientes para las empresas Para no llegar Totalmente destrozadas Acabamos de ver esta semana El dato de caída Menos 5,2 Del PIB Y solamente contabiliza Los últimos 15 días De marzo Dentro de ese primer trimestre Es decir Solo contabiliza En periodo de estado de alarma Una sexta parte De todo el periodo contabilizado O sea Imaginémonos el desastre Que ha organizado esta gente Por no ayudar Entonces Quieren hacer algo festivo Me parece muy bien Quieren hacer algo turístico Me parece muy bien Pero a ver si piensan En algo más Porque va a llegar Con todas las empresas turísticas Destrozadas Van a llegar con la gente Sin capacidad de consumo Van a llegar con una tasa De mortalidad altísima Y de todo ello Los responsables Por no tomar medidas Son ellos Entonces que dejen ya Tanto de pensar en motivos Porque además No están pensando en las fallas Por un motivo turístico Tal No sé cuántos Que en parte sí Pero sobre todo Porque saben el coste político Que puede tener para ellos El no celebrarlas Eso es lamentable Piense usted en la población En general No puede pensar solamente en ¿Y si esto me resta votos? Ah vale Eso sí Carlos Muchísimas gracias Por tu opinión Te vemos mañana Que sabemos Que has preparado Un súper programa Del coronavirus A las 22 horas Con España Cuesta Ahí estaremos Un abrazo Un abrazo Y cuídate mucho Y amigos Vamos a ir Muy rápido Porque nos tenemos Que ir a publicidad Quiero que vean Este vídeo Porque el ministerio De Irene Montero Dice que el coronavirus Demuestra que el feminismo Tenía razón Vamos a ver A Beatriz Jimeno Atención Esa que decía Que nos tenían que Sodomizar a todos los Machos Para que empezara A haber igualdad Pues diciendo Estas barbaridades Después de que La manifestación Del 8 de marzo Pues supuso Pues esa gran concentración Para el coronavirus Y para que se extendiera De una forma total Por las calles de Madrid Vamos a escucharla Creo que la sensación Que tenemos Es que Y creo que lo ponéis De manifiesto Cuando habláis del cuidado Es que esta crisis Viene a demostrar Y yo no soy especialista ¿No? Pero que En esto Que Que lo que el feminismo Venía teorizando Desde hace tanto tiempo Tenía razón ¿No? Y ahora un poco El problema es La capacidad Que vaya a tener El feminismo De que Esa Toda esa teorización Toda esa conceptualización Todo ese trabajo No solo teórico Sino También práctico Que ha venido haciendo Durante las últimas décadas La capacidad La capacidad que tenga Para meterlo en la agenda Y para que no sea postergada Esa agenda Como ocurre siempre Que hay una crisis ¿No? Porque siempre que hay una crisis Y en ese sentido Aunque lo hemos hablado Cuando yo he empezado a hablar En Bueno De la necesidad de tratar Esta pandemia La necesidad de introducir La perspectiva de género En las políticas públicas En todas Las políticas públicas Que Que se vayan A implementar En relación a la pandemia Quiero decir Lo que he recibido Son Multitud de críticas Como una luz De críticas De gente que dice ¿Qué tendrá que ver El género Y el feminismo Con la pandemia? Sé que las feministas Lo tenemos claro ¿No? Yo he ido Y de repente Y claro Es muy curioso Cuando piensas ¿Por qué están haciendo la compra? Pues porque salen Es decir La única posibilidad De salir Es hacer la compra Y ellos salen a la calle Y ellas se quedan en casa Lo cual también Bueno Refuerza Esa Esa Pues ahí tenemos A la Jimeno Amigos Yo no sabía Que con la estupidez Con la estupidez Se acaba con una pandemia Claro Esto es lo que le ha pasado Al gobierno social comunista Y a estos Estos personajes siniestros Que han intentado Aplicar la estupidez Contra el coronavirus Y lo que han Conseguido Es que España Se convierta En el mayor Cementerio del coronavirus Que hay ahora mismo En el mundo Fran te lo dejo Porque yo creo que Las palabras de este personaje Es ¿Qué le voy a decir? Yo que soy un feministo Convencido A esta De verdad Luego dicen No me dicen en mi casa Pero Fran Deja de llamarles tontos Es que esta mujer Es que esta mujer es tonta De verdad Pero vamos a ver Pero eso es verdad Que Por ejemplo Tú te quedas en casa Tú haces muchas tareas Del hogar Yo me quedo en mi casa Con mis dos hijos Toda la mañana Señora Claro Seré feministo Y mi mujer se va a trabajar Que es personal sanitario Y estoy con ellos Y hago las tareas Deobésticas ¿Y qué tendrá que ver eso? ¿Y qué es lo que tendrá que ver? Con el coronavirus Con el coronavirus O sea Es que De verdad ¿Qué tendrá que ver? Poner una lavadora Para acabar con una pandemia Claro O para comprar mascarillas en condiciones Y comprarte eso en condiciones Claro No sé Ciertamente es muy difícil ¿Sabes lo que tiene que ver? ¿Sabes lo que tiene que ver? Que tenemos que levantarnos Todos los días A las seis de mañana Y trabajar seis meses Para pagar impuestos Y pagarle el sueldo A este engendro político Por eso Sí tendrá que ver Claro Es que el tema es Es que esto es lo grave De lo que pasa en este país Que esta señora Esté metida en política Y alguien le haya votado Dice mucho De cómo estamos O sea Es que a lo mejor Uno piensa Que nos deberíamos distinguir Unos cuantos como especie De verdad De verdad Pues amigos Nos vamos a ir a publicidad Le vamos a dejar un vídeo Para que ustedes lo vean Y piensen Con ese vídeo Quiero que ustedes piensen Para bien O para mal Pero sepan Que nosotros siempre Les dejamos esto Para que ustedes Pues Tengan la libertad de elegir Vámonos a publicidad Y vean el siguiente vídeo España No No va a tener Como mucho Más allá De algún caso Diagnosticado ¿Qué le diría usted A una mujer Que está dudando En ir o no A la manifestación Del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida Que le va a su vida Y el motivo es El miedo No hay una razón Medicosanitaria Y que no hay ninguna razón De salud pública Que aconseje tomar Ninguna medida O que impida La aceleración De eventos De este tipo Coronavirus Denunciábamos Que los medios Estábamos siendo Demasiado alarmistas Con el coronavirus Vamos a morir todos Estefanía Estefanía Gritad Estefanía No hay nada De qué preocuparse Estamos muy tranquilos ¿Vale? Con la incompetencia De Pedro Sánchez Amigos Si juntamos Las dos cosas Nos destruye El país En dos meses Para que no se vuelva A repetir Colabora con nosotros Y lucharemos por ti Y lucharemos por ti